Hola, soy Víctor Hugo Ortega Santibáñez, nacido en el Estadio de Guanajuato, un 28 de julio de 1961. Por ciertos motivos, mis padres se fueron a la Ciudad de México y ahí fue mi infancia y mi adolescencia hasta el año de 1987, en el cual me trasladé a la Ciudad de Oaxaca, en una comunidad que se llama Santo Domingo-Cleltinango, muy cercana a esta hermosa población de Magdalena Pasco. Bueno, repito, yo me crié en el DF, ahí tuve la experiencia de tener un amigo fotógrafo, ese amigo fotógrafo me invitó a que yo le vendiera sus fotos. Me ayudó mucho el ver cómo él tomaba sus fotografías y sacaba cierta ganancia de su trabajo. Entonces a mí me llamó mucho la atención que por hacer algo que a ti te gusta, tal vez te pagan. Recuerdo que en el transcurso de mi llegada tuvimos por necesidad de venir a Magdalena y me tocó la dicha y la suerte de ser cercano a un cuarto viernes de cuaresma. Cuando vinimos con mi esposa a comprar las tortillas, me pareció como que muy tradicional que la gente te sonreía y te invitaba a su casa a tomar un vaso de agua, a cosas. Y yo desconocía eso, entonces yo decía, ¿por qué todos te invitan a agua? Y afortunadamente, con el paso del tiempo me di cuenta que fue un cuarto viernes de cuaresma de las tradicionales aguas de Samaritana. Entonces yo no conocí esa situación y me quedé con esa duda. Al siguiente año, ya con venir constantemente a Magdalena, hice amistades, una de ellas muy pintoresca. Decían Tino Loco, era un señor güero, muy amable. Me invitaron a una festividad de unos llamados jaripeos, de cuarto viernes, que se hacían ahorita donde están los techados, se llamaban la famosa era. Y ahí en la era me invitaron, entonces empecé a tomar fotos, porque yo tenía mi cámara, que venía yo de México. Tomé fotos para mí, pero cuando me dijeron que si se las vendía, pues sí, de una u otra manera vi la oportunidad de tener un ingreso extra, de tener una ganancia de mi trabajo. Y al parecer sí les gustó mi trabajo, porque de ahí casi todos los domingos, pues venía yo a Magdalena. Y otras cosas que me llamaban mucho de la atención de Magdalena, era que su comunidad es muy hospitalaria. ¿Sí? Quien te saludaba, te invitaba, hasta unas famosas memelitas, yo no sabía que eran memelitas. ¿Sí? Nosotros en México les llamamos sopes, y acá la gente nos invitaba a su casa. ¿Sí? Recuerdo un señor que se llamaba Don Tilo, que vivía atrás de la iglesia. ¿Sí? Señor es papá de unos muchachos que se llamaban, bueno, que eran canteros. ¿Sí? Y ellos me invitaron junto con un muchacho que le decían el cejas, que era montador de toros. ¿Sí? Que falleció hace poco. Me invitaron a las minas de mármol. ¿Sí? Y tuve la dicha de conocer las famosas estalactitas y un río subterráneo que tenía esas cuevas. Fue una experiencia muy maravillosa, muy bonita. ¿Sí? Que ahorita va a ser muy difícil que las nuevas generaciones las vivan. ¿Sí? A mí me tocó esa dicha, me tocó la dicha de conocer gente muy hermosa dentro de las cuevas. Que de una u otra manera dieron su vida para el crecimiento de Magdalena Pasco. ¿Sí? A través de su trabajo hicieron que la economía de Magdalena estuviera, hubiera auge. Y otras cosas que me llamó mucho la atención, que la comunidad era autosuficiente en sus gastos. ¿Sí? ¿Sí? Y tanto así que las festividades que se iban dando, ¿sí? ¿Sí? Este... Eran grandes, ¿sí? Yo recuerdo que para mí una fiesta, una fiesta normal, yo no llegaba a 100 gentes, ¿sí? En donde yo iba, acá, un solo padrino, ¿sí? Ya fuera de pastel, de música o de velación, como le llaman, llevaba menos, no menos de 100 gentes acompañando, ¿sí? Recuerdo muy bien que ya no se destila, pero para una boda había unos días antes una especie como de invitación a toda la familia para reconocerse, ¿sí? Como familiares que son, y entregarle una medallita, ¿sí? Para la mujer, una medallita, ¿sí? Y para el hombre igual, ¿sí? Eso ya no existe, ya tiene muchos años que ya no lo veo. Y la más grande, la más hermosa de todas es la festividad de Nuestra Señora de Magdalena. En esta festividad, ¿sí? Siempre ha habido, nunca ha dejado de haber la festividad de Magdalena Paz, de la Virgen de Magdalena, de Nuestra Señora de Magdalena. Hasta con cuatro mayordomos en la década de los 80's. Si no mal recuerdo, creo como en los 89, 89 o 90, fue la última festividad donde hubo cuatro mayordomos. De ahí, ya empezó a bajar a dos, a uno, por la economía y por las situaciones diversas que se van dando en la población. El día de los 2 de noviembre, la mayoría de la gente le pone sus altares, ¿sí? A sus difuntos, ¿sí? Lo que al difunto le gustaba, que es pan, chocolate, comida, mezcalito, ¿sí? Esa situación se daba. Pero para mí, digamos, como parte de mi trabajo, ¿sí? Cuando yo visitaba alguna casa, me regalaban pan. Pan de muerto, que le llaman acá, ¿sí? Si no en una casa, en otra casa. Y ahí me regresaba yo con mi bolsita de pan, ¿sí? Recuerdo que mis hijos se decían, este, ¿y ahora de dónde trajiste pan? Si no es, este, si ahí no hay panaderías, ¿sí? Había panadería de la comunidad, que es, este, de horno. Había hornos antes aquí en Magdalena Pasco, ¿sí? Había tres, cuatro casas que hacían su pan. Una de ellas era, este, este, el señor Mundo Merlín. Tenía su horno, ¿sí? La señora Elvira, ¿sí? Por la parte de acá arriba había otra tortillería, otra panadería, perdón, en, este, cerca del, del aparte de sonido del señor, este, Cruz, ¿sí? Don Fausto Cruz, ¿sí? Ahí había otra, otra panadería. Recuerdo muy bien a, a tío Fausto porque, aparte de esa, este trabajo que también fue muy, muy bueno en su comunidad, se dedicó a, a la proyección de los cines, ¿sí? Él salía con su carrito a las comunidades, a, este, a llevar el entretenimiento a través de las películas, a través de las, este, de los sonoros, ¿sí? Eh, esta, de esta situación. Y así en la comunidad de Magdalena Pasco, pues, de una u otra manera he crecido socialmente, ¿sí? Y espiritualmente en Magdalena, ¿sí? Porque la mayoría de los sábados, domingos, ¿sí? Yo me dedico a la fotografía, ¿sí? Por, no por hobby, por este, por un, una percepción extra, ¿sí? Hacia mi, hacia mi persona. Porque yo soy, más bien dicho, trabajé en el servicio de administración tributaria por más de 40 años, ¿sí? Ahí fue, dejé parte de mi vida, ¿sí? Y de la fotografía, como les repito, fue, mi primer acercamiento a Magdalena Pasco fue el primero de marzo de 1987. Cercano, como les digo, a un cuarto viernes de cuaresma. Y ahí, todos estos 34 años, ¿sí? Lo que he recibido de la comunidad de Magdalena Pasco, aparte del afecto, aparte de la, pues, de la convivencia diaria, muchas atenciones, muchos, si no halagos, por lo menos reconocimientos a mi trabajo, ¿sí? Y he pasado momentos muy hermosos. Uno de los momentos más hermosos que he vivido es la participación ciudadana que vi en la época donde fue presidente municipal el señor Chávez. En una parte del río, ¿sí? Estaba, hay un pozo profundo y se necesitaba llevar el agua a los tanques que están cerca de la comunidad de Santa Marta, ¿sí? Si mi memoria no me falla, había más de 200 personas llevando tubería, ¿sí? Cargando la tubería en fila india, como se le dice, ¿sí? Me dejó impactado de ver que toda la comunidad, ¿sí? O los hombres de la comunidad estaban trabajando para el crecimiento de Magdalena, ¿sí? Y esa es una de las cosas que no en partes, no en todas las partes del estado de Oaxaca se ve, ¿sí? Ese fue uno de los momentos más impactantes que tuve, como ver que la comunidad tenía su participación, ¿sí? Ese es un momento hermoso. Uno de los momentos, digamos, más llamativos de Magdalena fue cuando se cayó el puente, ¿sí? En la década de los noventas, ¿sí? Les cayó el puente de la población y se tuvo que meter los autobuses y carros que venían de... Que pasaban en ese tiempo por la carretera, entraban a Magdalena a Pasco, ¿sí? Entraban a Magdalena a Pasco y salían en el famoso Zompancle, ¿sí? En el famoso Zompancle hasta allá salían los autobuses. Fue una cosa triste, pero a la vez buena, porque se dieron cuenta mucha gente de que la población de Magdalena a Pasco tenía mucha belleza interna. Y la tiene todavía, la tiene porque sus calles son muy hermosas, ¿sí? Su gente muy hospitalaria, ¿sí? Y esa es una de las cosas que no en todo el estado se ven. También, otro momento también hermoso que vivimos, o que se vivió en Magdalena a Pasco, fue cuando se hizo en la contraesquina de la entrada a Magdalena, la clínica de la comunidad, ¿sí? Eso fue también igual a través de Tequios. Igual también fue en la época del señor Chávez, ¿sí? Ramiro Chávez, para ser precisos, ¿sí? Fue una época muy productiva para Magdalena a Pasco. Todos los presidentes municipales han hecho y puesto su granito de arena, ¿sí? Lo que pasó en ese tiempo es que el señor Ramiro Chávez, que no es por darle flores, ni mucho menos, pero por ser una persona un poquito preparada, ¿sí? Jaló muchos recursos en ese momento, en ese tiempo. Y se hicieron trabajos, le digo, pero a través de la participación de la comunidad, ¿sí? Ese fue uno de los momentos más hermosos, ¿sí? Que tuve. Y la otra más bonita es cuando se hacen aquí las famosas primeras comuniones, los matrimonios colectivos, ¿sí? Hay mucha gente participativa en Magdalena a Pasco, mucha gente que se hermanda a través de las, como le dicen aquí, la obra de caridad. Las obras de caridad que cuando va una persona a pedirte un favor, de decir, tienes, este, mi hija quiere que tú seas su padrino, nunca salen rechazados. Al contrario, muy agradecidos de recibir esa oportunidad de servirle al prójimo. Y lo más hermoso también de Magdalena a Pasco es cuando llega a haber un fallecimiento en alguna casa, la mayoría de la gente llega a brindarse su apoyo a través de la guetza, a través del trabajo de apoyo físico, ¿sí? Y no cualquier persona deja de trabajar por estar acompañado. Y Magdalena a Pasco es una de las características que tiene, ¿sí? Desde la cocinera mayor, que le llaman acá, que son las, este, las cocineras tradicionales, ¿sí? Es muy bonito que te dan su trabajo si le siguen nada a cambio, ¿sí? De buena voluntad, como le dicen, al final del evento, lo que sea, le dan su cariñito. Pero no es nada, no es un pago, es un agradecimiento que tiene la persona que recibe el apoyo, ¿sí? En darle a las personas que le ayudan. Son cosas muy hermosas que ya, de una u otra manera, pues, sí, se van perdiendo, ¿no? Porque antes llegaba una festividad y todos se acercaban a trabajar. Ahorita, pues, ya, o contratas meseros, o contratas el banquete, pero, te repito, no es, este, no se ha perdido, pero sí ha bajado, ¿sí? Lo que sí ya se perdió fue aquellas famosas ramadas de los eventos sociales, ¿sí? Había ramadas, eran, este, polines, ¿sí? Con decirte que iban al cerro a traer una liana que se llamaba bejuco, ¿sí? Ese bejuco, pues, ya no se ve, ¿sí? Ya no hay eso, ni en los jaripeos, ni en nada, ¿sí? Y antes el bejuco era para hacer las famosas ramadas. Son cosas que, de una u otra manera, a lo mejor ya no las vamos a volver a ver. Pero el día que regrese, que alguien tenga la, el gusto de que se vuelva a ver, nuestras nuevas generaciones van a entender por qué Magdalena Pasco ha sido tan fuerte y tan crecimiento su, su comunidad, ¿sí? Porque aquí mucha gente llega a visitar y se queda, ¿sí? Al menos en mi caso llegué a comprar tortillas y todavía no salen, ¿sí? Porque sigo viniendo a Magdalena Pasco la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Con mucha satisfacción. Te repito, yo me llamo Víctor Hugo. Pues la mayoría de la gente me dice fotógrafo, ¿sí? Y, o Víctor, mis amigos tales o cualquier cosa. Víctor, pero siempre con alegría, con una sonrisa de las personas de Magdalena Pasco, ¿sí? Y me brindan, ¿sí? Y la verdad, si yo volviera a nacer, volvería a ser fotógrafo. Porque Magdalena me hizo fotógrafo. Fotógrafo, ¿sí? Sé fotografía. Pero a través de la oportunidad que me ha dado Magdalena Pasco, me he hecho más fotógrafo, ¿sí? Y mejor ser humano. Porque el dinero se acaba, se va. Por la amistad de las personas de Magdalena, ¿sí? Se queda, se queda como dijera una persona, en el apascre. Que es el significado de Magdalena Pasco. Bueno, como he comentado, pues a Magdalena le debo mucho. Le debo mucho en lo social, en lo económico, pero más en lo afectivo. Porque he recibido múltiples, pero muchísimos, buenos tratos, buenos momentos, alegres, de Magdalena. En estas últimas cuatro décadas, he sido, si no parte de la historia de Magdalena Pasco, he sido partícipe en esos eventos como fotógrafo. Y he visto que sus tradiciones, sus usos y costumbres, como lo decimos acá, ¿sí? Como que se han estancado. Créanme que Magdalena está en sus manos, en la juventud actual. No dejen de perder ni un cuarto viernes de cuaresma, ni una fiesta de la Magdalena, ni un 16 de septiembre, 15 de septiembre, 16 de septiembre, ni un año nuevo. Son tradiciones muy hermosas que nos hacen partícipe a todos los pueblos cercanos. Somos bendecidos, ¿sí? Por las tradiciones de Magdalena. Somos bendecidos por la calidez de su gente. No lo pierdan. No dejen que la situación actual, no de pandemia, sino la vida actual, mate los usos y tradiciones de Magdalena Pasco. Vivan Magdalena Pasco. Disfruten Magdalena Pasco. Es muy hermoso, ¿sí? Tiene una tierra muy bendecida y una comunidad muy hermosa. Que viva Magdalena Pasco. Magdalena Pasco. Gracias por ver el video.